¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo este gameplay. Estamos en el Call of Duty Black Ops 2 modo zombies en directo. ¿Modo zombies? Pero Poker, ¿qué te ha dado por la cabeza? Si tú nunca subes zombies. Ya, bueno, es que estoy cansado ya de multijugador del Minecraft y por eso mismo hoy os traigo este vídeo de zombies que no tiene nada que ver con el canal, ¿no? Vaya giliboyez. Bueno, el objetivo es superar esta ronda 20, sea como sea, nos cueste lo que nos cueste y a ver qué es lo que podemos conseguir. Ya os digo que si la supero pues me suicido. Algún día empezaré desde la 0 para saber hasta qué ronda soy capaz de llegar. Os digo que el récord del mundo no sé si está en la 22, 23. Bueno, por aquí me van a seguir todos a la vez. Demasiado a la vez. No sé cómo me he salvado gracias al respawn del zombie que siempre deja ese espacio en la ventana. Yo creo que es lo que me ha salvado. Vamos a saltar la lavita, bien. Vale, vámonos por aquí mejor. Que nos gusta un poquito más. Ahí viene un zombie corriendo. Casi me la lía. Vale, pues los hemos juntado con más coña que un tonto. Espérate, que no están juntos. Uf, madre mía. Madre mía. Ya estamos bien. Vale, ahora el objetivo es ir matando poco a poco. Que nos dejen una bomba. La verdad que vendría como... Como un orgasmo después de cuatro meses sin meterla. Vamos a ver. Mucho zombie por aquí. No pasa nada. Hacemos el tonto. Nos cruzamos por aquí. Vale. Vamos a hacer unos cuantos tiritos más. A ver si nos llevamos a alguno en la cabeza. ¡Ah, ya ha muerto uno! ¿Qué me ha dejado? ¡Una calavera! ¡Oh! Pues yo la voy a coger. Así como el que no quiere la cosa. Además con piñote. ¡Pima! Toma por culo. Bicicleta. ¡Oh, y un cabón! Esto está resuelto. Bueno, yo pensaba que si me iba a resistir un poco más. Lo que sí que vamos a hacer va a ser intentar juntar. Como visto lo visto, igual pasamos ya a la ronda. Cojo ya al cabón porque me están tocando la polla con los respawn. ¡Eto, eto, eto! ¡Fiera! ¡Fiera! Como remunición. Todos estos, ¿qué pasa? ¿Que siguen vivos? No me lo creo, tío. ¿Cuántos zombies salen en la ronda 20? Vale, vale. Me toca juntar. Me toca juntar. No, ¿qué coño? No me toca. Sí, sí, me toca juntar, Alberto. Te toca hacer otra mini pelota. Vamos por aquí. Por ahí nos viene un zombi lento. Por ahí nos viene uno rápido que nos la puede liar. Pero para eso hacemos el truco del pollo. ¡Ja! ¡Pringao! Bueno, pues a ver. Yo pensaba que si me iba a poner más complicado. Así que vamos a pasar a esta ronda. Vamos a poner la ronda 21 a full. De primeras, ahí de principio. Y si lo juntamos ya me suicido, ahí como un campeón. Habiendo cumplido el objetivo. Pensaba yo que era más difícil. Sé que siempre daban bonificaciones al principio. El primer zombi de la ronda 20. Si lo ponemos en ronda 20 pues siempre nos da bonificaciones. No sé si lo sabíais, pero ya lo sabéis. Normalmente lo dan. No digo siempre porque igual es precipitarme. Pero yo la mayoría de veces que empiezo en ronda 20. El primer zombi que matamos siempre nos da algo. Vamos a quitar cabezas. Vale. Construimos un poquillo de vallas por aquí. Otro poquillo de vallas por aquí. Si no, después no nos va a dar tiempo a hacer nada. No hay reanimación. Ya sabéis que en estación el tema de las bebidas me quedo enganchado con la nada. Me quedo enganchado con la nada. No sé lo que había por ahí. Bueno, vamos a ver si matamos estos tres. Que son los únicos lentos... Bueno, rabidos, perdón, que quedan. Y otra vez que me quedo enganchado. Esa esquina no la tengo nada o ni nada. No me motiva, que digamos. Vamos a quitar una cabeza. Vamos a ir cerrando ventanita también. Porque los vamos a intentar juntar en la ronda 21 también. También. Simplemente por prueba. Ya que he quedado muy bien, pues ahora me toca quedar mal. Sabéis lo que me gusta a mí, quedar mal. Mis live streaming lo habréis comprobado todo el mundo. A ver, la M14 está por aquí. No, está allá. Vale. Y me voy a dejar una especie de respawn. A ver si puedo mantener las dos puertas que yo quiera cerradas todo el rato. Para hacer, entre comillas, una pequeña mantenencia de zombies. A ver, hijo de puta. Vale, perfecto. Nos cerramos estas puertecitas. Aunque no son las más importantes, creo yo. Creo que las dos más rápidas son aquellas dos. Pero bueno, por tenerlas cerradas tampoco pasa nada. ¡Ronda 21! Oye, aniga, hominiga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a intentar juntar. ¿Qué cojones? Hemos quedado bien. Ya digo que a mí me gusta más quedar mal. No compararme con nadie. También me gusta mucho. Totterías. Totterías que dices, Alberto. Totterías que dices. Vale. Ya empiezan a salir por aquí los zombies. A ver, vamos a hacer la pelota porque si tengo que ahora volver a pasar por ahí. Ya lo sabía yo. Vale. No. Uf. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Estoy en falla. Estoy en falla. Vale, pues los hemos juntado. Sí, me podría poner a pegar tiros. ¿Queréis que intente pasar la 21 ahí con un kamikaze forever alone? Venga, va. Vamos a probar. Y a ver qué tal nos va. Ja. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Os lo prometo, estoy nervioso. Cuando jugamos sin titán yo tengo el don de ponerme nervioso. Es como cuando voy a hacer un examen que me suda hasta la punta del cipote. ¿Qué examen es tú? Alberto, ¿tú qué has estudiado? Yo no he estudiado. Yo soy analfabeto. Desde que tengo los tres años no fui nunca a escuela. Vale, piñotes no voy a tirar porque lo más probado es que me deje... ¿Qué hay por ahí? ¿Un kaboom? Vale, vamos a hacer una cosa. A ver, venimos por aquí. Vamos a coger el kaboom. Van a empezar a explotar zombies como si no hubiera un mañana. Pero me da igual. Porque los quiero volver a juntar a lo pro. No me va a dar tiempo. Espero que me hayan dejado una calavera por ahí. A ver qué era eso. Hostias. Sí, la tengo. Tengo la calavera. Tengo la calavera. Tengo la calavera. Casi me tumban. Vamos. Vamos, hominiga. Yo confío en ti, cojones. Confío. Y sé que a veces eres un banco de mierda y otras veces te lo puedes llegar a currar. Un cojón. No sé cómo lo ha cuchillado. Con el culo. O eso me ha parecido. Hijos de puta. Bien. Bien, tronco. Bien, tronco. No quedes mal. No me digas que solo quedan esos dos. Sí. Sí. Vamos para allá. Bueno, queréis que pruebe otra, me imagino, ¿no? Ya que estamos en falla, a ver si la tercera bala vencida y nos tumban. La verdad que he tenido mucha suerte en la anterior. No sé ni cómo coño los he juntado. Ah, pues mira, han quedado un lento de estos tontos. Y torpe. Vale. Vamos por aquí. Creo que el último... No, pues no es el último. Headshots. Hijo mío. ¿Cuánto habilidad le queda a usted? Ahí está. Envenenado que viene. Vamos a tener cuidado, no va a ser que lo haríamos ahora. Que esto está quedando genial. No me gustan los típicos fails. Muy bien. Esa recarga épica. Vale, a tomar por culo bicicleta que llueve. ¿Dónde está la M14? No, solo mapas. Es que creéis que estoy todo el día aquí dándole caña y lo único que he estado haciendo a saco es la guía de armas y poco más. La verdad que he estado súper entretenido. Bueno, Ronda 22 nos va a intentar hacer pelota. A ver qué es lo que pasa en esta. Yo creo que ya la tercera va a la vencida. Además se me van a empezar a colar por todos los lados. Ya está. A ver, ¿por dónde más nos salen? Por ahí no nos salen, así que tenemos que dar la vuelta por aquí. Mejor dicho, por aquí. Ahora por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Y ahora todos aquellos de aquella esquina, Albertito, apáñate, que te revientan el culo. Bueno, pues nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Vaya, si le da al ser se vuelve esto fumado. Nada más. Like favorito al vídeo ayuda un cojón. Probarlo, ya veréis cómo os viene bien para entrenar. Y un besote para todos. Ser felices y hasta la próxima. Si queréis más retos tipo este, ponédmelo por ahí abajo en los comentarios, que sabéis que me encantan vuestros comentarios. Un saludo a todos, ser felices y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.